Estuvo bueno, fue una experiencia distinta, empezamos en febrero, y terminamos de grabar... Y como a fin de marzo, no? Fin de marzo? Si, y ya habíamos grabado tres canciones el año pasado, que era Prendido Fuego... Eso fue lo más extraño, no? Si, y eso fue lo más raro, grabar tres canciones y cinco o seis meses después terminar el disco. Y le canta todo, desde situaciones personales, reales, autoreferenciales, cuestiones que le ocurren a gente alrededor, cosas que nos pasan como sociedad, nuestra forma subjetiva de ver el mundo también, alguna historia inventada también, creo que todo va nutriendo, y son disparadores para canciones, que después cada uno a veces le da una leve interpretación diferente al otro, o totalmente diferente, eso es, según la canción y según lo explícita que sea la leve. Mirá, no, en este caso, en este caso las canciones son, las escribí yo, y la última canción del disco la compuso Guzmán, se llama No deja de sonar, pero después todos ponemos, cuando la canción llega a la sala de ensayo y al estudio, todos ponemos, cada uno da su aporte para que, y la canción va mutando hasta que termine en otra cosa. Bueno, hay un poco de todo, a veces surge simplemente, sea el lugar que sea, pero también hay que dedicarle, me parece que componer canciones es un oficio también, y a veces le dedicas un tiempo y no sale nada, y a veces le dedicas el mismo tiempo y empiezan a bajar ideas, pero tomar esa decisión de dedicarle un tiempo a la composición, está bueno, por lo menos es lo que a mí me pasa. Lo produjo Héctor Castillo, que es un productor venezolano que vive en Estados Unidos, que hizo los últimos discos de Cerati, que hizo el último de los Cadillacs, que trabajó con un montón de gente, con voz. El protagonista principal sos vos.